Cumpliendo el compromiso de mejorar la calidad de vida de las familias, el presidente municipal de Guadalupe Zacatecas, José Saldívar Alcalde, entregó el Centro Deportivo La Providencia en el fraccionamiento del mismo nombre, donde vecinos del lugar se mostraron complacidos porque después de años de solicitar esta obra, es hasta este gobierno que ven su sueño cristalizado. En este Centro Deportivo Providencia se invirtieron 2.311.000 pesos, producto de la mezcla de recursos entre el municipio de Guadalupe y el gobierno de Zacatecas, que encabeza el gobernador David Monreal Ávila. En su mensaje, José Saldívar destacó la importancia que tiene el hecho de que los niños cuenten con espacios públicos dignos para su sano esparcimiento y para que los padres de familia tengan la certeza de que se está trabajando por el bien de ellos y del municipio. Además, Saldívar Alcalde explicó que hasta hace muy poco tiempo era un terreno baldío que se transformó en un espacio deportivo y de esparcimiento para beneficio de todas las niñas y niños de la colonia y también de colonias aledañas, porque finalmente, dijo, es un espacio público del que todos pueden hacer uso. El presidente municipal de Guadalupe añadió que en la ciudad de bien y de progreso se dará continuidad a este tipo de acciones que demuestran que lo que se promete se cumple y por este motivo reconoció el valor, la empatía y la participación de los ciudadanos para decirle a las autoridades lo que necesitan para sus familias. Finalmente, Saldívar Alcalde hizo un llamado a la ciudadanía para que cuiden, disfruten y respeten el espacio para que se mantenga siempre en buenas condiciones, ya que se colocaron luminarias solares amigables con el medio ambiente, representando una mejora en el nivel de bienestar de los vecinos. El Comité de Participación Social, que preside Miguel Ángel Luna Alvarado, vecino de la comunidad, agradeció a las autoridades municipales la sensibilidad para atender la petición que durante muchos años hicieron al municipio, y es hasta este gobierno el que cumplió con esta demanda.